Muy bien, ¿estamos ya al aire? Sí, ¿no? Estamos al aire, es que no me veo, no tengo monitor de referencia. Ya, vamos a hablar hoy día, todo pasa por las redes sociales. Con el profesor Daniel Chicoma hemos hablado de la importancia de estar en todas las plataformas comerciales, financieras, que permiten hacer intercambios comerciales o hacer pago de servicios o contratación de servicios a través de las redes. Ahora vamos a hablar de lo importante y de cómo hacer videos que tengan punche, que tengan pegada, que jale el ojo del consumidor en este inmenso océano de información, de ofertas y servicios que circulan en las redes y en general. ¿Cómo hago para que el mío destaque? De eso vamos a hablar hoy con el profesor Daniel Chicoma. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. La última vez hablamos, ¿no? De que hay que estar... Sí, todas las pasarelas. ...todas las plataformas disponibles, todas las pasarelas disponibles. Está toda la información a disposición de todos. Así es. Ok. Ahora vamos a ver, más que nada, cómo hacer dinero en video. Y eso es un poco también la competencia de los medios de comunicación, competencia de ustedes. Sí, claro. Ahora, sí, es una cosa de temer. Cualquier persona con una cámara se convierte en un periodista sin haber estudiado. Así es. Ok. Pero hay que saber filtrar la información. Sí, eso ya lo da la experiencia. Y identificar la fuente. Pero bueno. Exactamente. A ver. ¿Cuál es la principal plataforma para...? YouTube. YouTube tiene un trillón de videos, más de un trillón de videos en el aire. Ya. Más que todos los canales de televisión en el mundo. Aquella persona que tenga la capacidad de grabar y subir su video, ya está. Está en YouTube. Claro. YouTube se encargó de generar, de hacer crecer a influencers. Personas que empezaron porque les gustaba grabarse. Tenían una pequeña legión de seguidores. Y ellos después les dieron todas las herramientas para que lo hicieran posible. Claro. Entonces, si tú quieres, digamos, entrar a YouTube, tienes que considerar qué tema genera interés. Claro. ¿No? Entonces, para esto tú encuentras... Mirar tendencias. Claro, que puede ser, digamos, ya tendencias. No, hay dos tendencias importantes. Una que es con respecto a la dieta, al estilo de vida. Ya. Y el otro tiene que ver con el desarrollo de productos artesanales. Pero, digamos, todo lo que está aplicando para Internet, básicamente para YouTube, ¿cuáles son los campos? Moda. La cantidad de bloggers de moda es impresionante y siguen saliendo. Y de influencers también. Todos esos son influencers. Claro. O sea, eventualmente se vuelven influencers. Que empezaron con 200 seguidores, 300 seguidores. Ahora tienen 70 mil, 100 mil, un millón, dos millones de seguidores. Claro. En diferentes redes sociales y en cada una plantean diferentes opciones. Entonces, tú tienes moda por un lado, tienes gastronomía por el otro lado. Puedes tener gente que se va a comer a diferentes restaurantes, da su opinión de que el ceviche estaba rico, que lo hemos saltado. Y eso también genera atracción de seguidores. Claro. Yo he encontrado videos en Japón que la gente ve como otra persona come. ¿En serio? Sí. Y eso también son comunidades. Ok. Son cosas extrañas. Bueno, hay tanto gusto como seres humanos hay en el mundo. Exactamente. Entonces, tienes moda, tienes gastronomía. Manualidades también. Yo sigo mucho moda. Si todos esos temas que están ahí en tu cuadro, moda, gastronomía, manualidades, temas técnicos, videojuegos, los chicos, anime, manga. Videojuegos. Oye, tienes influencers que son de 14 años. Sí, claro. Que te pueden hablar de cómo es que pasaron todos los niveles de un videojuego y la gente se queda pegada mirándolos una hora y media jugar en la pantalla. Los youtubers famosos. Pues hay un youtuber chileno, este, Hola, soy Germán, que creo que fue uno de los primeros, ¿no es cierto?, en incursionar en el tema. Que ha sacado su libro que ha venido acá, es una estrella. Es una estrella. Es una estrella, claro. A partir de YouTube, básicamente, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, tienes todas estas cosas, anime, manga, tecnología, cine, incluso noticias. Entonces, pero son cosas mucho más segmentadas. Hay temas que son más segmentados. Entonces, YouTube, para permitirte, digamos, generar ingresos en estas plataformas o, digamos, en su plataforma con estos temas, te pide algunos requisitos mínimos. Ya. Requisitos mínimos para empezar a anunciar con Google dentro de tu canal es que tienes que tener 4 mil suscriptores, mil horas de video, ¿ya? Ah, claro, no es como un peruano de a pie. Que voy a empezar a subir, me voy a crear mi canal de YouTube, no, para comercializar, ya es otro tema. Claro, es decir, YouTube ha atravesado por muchos problemas desde hace aproximadamente unos dos años. Ya. Porque se crearon, digamos, espacios publicitarios para canales que no lo merecían, es decir, que promovían la violencia y sin embargo salió un banner. Entonces, para evitar eso, pusieron algunas restricciones. Una restricción es la cantidad de horas, la cantidad de suscriptores para un año, todo continuo. Entonces, si cumplía la meta, entonces puede tener publicidad de Google. Ya. Sin embargo, si tú no quieres publicidad de Google, porque eso también es limitante, es decir, hay tanto de todo y, bueno, eso no te garantiza, tener esta cantidad mínima no te garantiza que vas a ganar miles, sino tal vez 100 dólares al mes. Ya. Entonces, existe la posibilidad de negociar directamente con otras marcas. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un nano influencer que llego a 5 mil personas, pero estas 5 mil personas son, digamos, las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva en un grupo cerrado en Lima? O sea, digamos, algunos de los dueños de propietarios de las casas que están en el sobregase. Ya, ok. Entonces, ya, esos son imitarios. Claro. ¿Y cómo se hacen estos estudios? ¿Cómo identificas que esta persona, uno, califica como influencer y dos, efectivamente es influencer porque su llegada, o sea, el público que la sigue está usando esta brocha, está comiendo en este restaurante o se viste con tal marca y va a ir a comprar lo que ella está usando o lo que ella está consumiendo? Hay plataformas que hacen seguimiento a los influencers a nivel mundial. Es decir, yo puedo tener una cantidad de seguidores, puedo tener interacción con mi marca, yo no me califico como influencer, sin embargo, hay una plataforma que ya me he identificado como tal y las empresas pueden acceder a este espacio. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Hipsy, H-E-E-P-S-Y. Entonces, en este espacio están identificados todos los influencers por tema, por un rubro que manejan, e incluso por marcas asociadas a los videos que ellos han lanzado. Ya. Ya, entonces, de esta forma yo puedo identificar si este posible influencer podría servirme a mí en función de mi rubro de negocio. Ya, si yo vendo, pues, ¿qué cosa? Maquillaje. Ya. Yo podría estar dentro de un espectro de algunos influencers mujeres. Ya. Pero tal vez hay otras personas, mujeres también, pero que están enfocadas al rubro de negocios y probablemente no sea el target que yo estoy buscando para que se asocie directamente con mi marca. Claro. Entonces, a través de esta identificación yo puedo saber exactamente qué me conviene a mí como marca, o sea, quién me conviene a mí como marca para negociar con esta persona. Ya. Y los contratos realmente son altos. Hay gente que gana 7 mil, entre 7 mil, 20 mil dólares al mes solamente haciendo menciones de marca. ¿En serio? En esos espacios. Es decir, tú puedes ser influencer, digamos, tienes un espacio atrás del canal, pero para poder ser influencer tendrías que tener tu propio espacio independientemente del canal para poder generar tu contenido y mantener tus relaciones. Increíble. Es decir, tú tienes que crecer con esa comunidad. Es decir, no puedes quedarte hablando sobre, digamos, la tendencia en la ropa de este momento y no pensar en cinco años, porque en cinco años tú vas a envejecer con tu comunidad y tienes que seguir hablándole de cosas de interés para ellos. Y tienes que evolucionar también. Tú también tienes que evolucionar, tienes que transformar tu imagen. Si vas a hablar de moda, tienes que estar evolucionando constantemente. Si vas a hablar de gastronomía, tienes que convertirte en un experto. Por lo tanto, no puedes irte solamente a la chingañita, pues tienes que irte a mejores restaurantes, invertir en eso. Claro. Aprender, meterte tal vez a algunos cursos de etnología. La mejor manera de entrar a este mundo de los videos en redes es hacer el canal de YouTube, o sea, o empezar con un influencer y según cómo... Claro, tú no eres influencer. O sea, la gente que cree estos espacios ya se juran influencers. Ah, claro, sí, hay quienes... Es tu comunidad la que te va a dar ese nivel de influencia. La cantidad de personas que te siguen tampoco es solamente un indicativo puro. No es el indicador único, ¿no es cierto? No, no es el único. Está aparte de las interacciones y aparte de la efectividad de tus palabras. Entonces, ¿qué pasa si tú dices, sí, compren este par de zapatillas y nadie lo compra? Entonces, ¿cuál es tu nivel real de influencia? Claro. Simplemente eres una cara con muchos seguidores y eso lo tiene todo el mundo. Es más, puedes comprarlo, pero eso es un tema absolutamente ilegal, o sea, no deberían hacer eso. Sin embargo, hay personas que lo hacen y algunas marcas que no tienen la capacidad de identificación los contratan y terminan quemándose. Claro. Estas contratas son farsantes. Claro. Ya, pero entonces hay que hacer un estudio previo. Claro, por eso está en esta plataforma. Entrar a esta plataforma, mirar... Hay empresas que se especializan en encontrar influencers y vincularlos directamente con tu marca. Porque hay una que opera acá que se llama Fluvip, creo. Ya, claro. Ellos se encargan de encontrar al influencer indicado para tu marca y te lo dan con todos los estudios, las certificaciones del caso. De acuerdo. Ok, entonces, por eso decía, ¿qué es más seguro? ¿Entrar a través de un influencer certificado, digamos, para mi servicio, para mi producto? ¿O entrar independientemente haciendo mi canal de YouTube, creando mis contenidos? Es que eventualmente va a pasar. Es decir, tú vas a crear tus contenidos, tú me haces crear tus contenidos como marca. Claro, como marca. También es posible. Es decir, hay una tendencia desde hace muchos años que se llama periodismo de marca. Ya. Que son las marcas que generan sus propios canales de difusión de contenidos sobre el rubro en el que ellos se especializan. No haciendo promoción directa de sus productos. De sus productos, sino temas relacionados. Ellos se posicionan como expertos en el sector. Ya. De tal forma que generan seguimiento por parte de X personas y aprovechan eventualmente para vender una serie de productos. ¿Quiénes son estas marcas que a la vez son influencers, que pueden ser personas? Por ejemplo, bastantes chefs. Ya. Bueno, para no citar de acá, pero el extranjero Jamie Oliver, por ejemplo, que él es una marca. Él es una marca, claro. Ya, entonces lo mismo acá podría ser Gastón, ¿no? Gastón podría también hacer lo mismo, hacer lo propio. Lo ha hecho, ¿no? No, el tema es que ya en esa coyuntura y con la forma en que la gente se relaciona, ya no tan... Es directo, a través, o sea, ¿cuántas veces lo que te decía la otra vez, no? Porque yo terminé el año pasado yéndome de vacaciones a Buseos y elegí el hotel porque lo vi a una chica. Que empezó a postear, a contar, entonces cuando dije, oye, su experiencia, y posteía fotos y la escribí. Fui al inbox de ella y le dije, oye, cuéntame por favor, ¿qué tal? Porque he visto que estás poniendo, pero quiero tu experiencia. Y así fue como terminé yendo a esa posada y la experiencia fue fabulosa. Tener la información de primera mano... Claro, el problema es que las, digamos, los hoteles en este caso, colocan fotografías que no siempre son reales. Exacto, por eso quería hablar directamente con ella. Por lo tanto, personas como tú que ya han pasado por la experiencia y dicen, no quiero ver esto porque probablemente no sea verdad, así que voy a acudir a alguien que haya estado realmente ahí para que me dé de primera mano cuál es la verdad de la milanesa. Claro, claro. Entonces me voy a decir, sí, las fotos, esto es así, esto es así, el desayuno tal vez no es muy bueno, pero el almuerzo es genial. Entonces tú tomas, de esa manera tomas una mejor decisión. Sí, así fue, así fue. Entonces, a lo que iba es, las marcas ya no pueden estar ajenas a producir contenidos para redes sociales. Es un desarrollo continuo de contenidos, digamos. Y quiénes son los mejores, los que mejor desarrollan contenidos son los periodistas. Sí, bueno. Así que tienen sus seis business por todos lados para generar contenidos para todas las marcas. La otra les leía que Mark Zuckerberg estaba pensando en repotenciar WhatsApp y ya, o sea, dejar de mirar como la niña de sus ojos a Facebook. Facebook está perdiendo peso versus WhatsApp, Instagram, Snapchat. Facebook es el centro del universo creado por Zuckerberg. Es decir, Instagram está asociado a Facebook. Si tú, para que puedas crear campañas en Instagram, tienes que empezar a Facebook, no puedes entrar en Instagram. Eventualmente va a perder peso con el tiempo cuando, digamos, haya un pase generacional. Ya no puede acusarse Facebook de estar, digamos, holgazaneando con respecto al tema tecnológico. Ya. Porque no lo hacen. Se renuevan continuamente, innovan. Entonces, por ese lado no va la cosa. Va por un tema generacional. Ya. Que están haciendo la migración, por ejemplo, hacia Instagram. Snapchat entró acá, pero hace muchísimos años. Pero no aprendió. No pegó mucho. Es Instagram lo que más se usa. Pegó con el tema de los diseñadores y nada más, y cualquier Google Plus. Entonces, es Instagram ahora, para un público más joven, porque es una cuestión más dinámica. Es imagen, es video, todo es mucho más rápido. Están los stories y de esa manera se comunica bastante rápido. Pero todavía tiene un tema, digamos, en Instagram TV, todavía tiene un tema de la monetización. Recién van a implementarlo, creo que este año. Ya. No es como YouTube, ya, definitivamente. Puedes trabajar un tema de las menciones de marca, definitivamente. Pero va, yo considero que también se tiene que regular eso en el futuro, porque todos estos influencers generan, o sea, ganan, ganan, ganan y no aportan. Que no tributan. No tributan absolutamente nada. Entonces, tú no sabes exactamente si le han pagado o no le han pagado para mencionar algo. Porque no dicen, oye, si me han pagado como un medio de comunicación, el medio de comunicación dice espacio patrocinado. Mínimo, ¿no? Entonces, ellos también tienen que aportar. Es, es, es todo un mundo. Me encanta haberte tenido, porque siempre conversamos estas cosas tan interesantes. Un gusto, Daniel, por estar con nosotros esta tarde. Ok, muchísimas gracias. Tres con cuatro. Titulares actualizados. Titulares actualizados.